Amigos, me hice el cambio de retrovisores, de estos a estos. Como están, tengan un excelente día. Recuerdan que desde que vi por primera vez el Mototaxi 2022, pues la verdad me llamó bastante la atención los espejos retrovisores. Y hasta la fecha pues me siguen gustando y se me ocurrió hacer un cambio de espejos retrovisores a mi Mototaxi. Como ya saben, pues ya estamos adaptados, ya estamos acostumbrados a ver estos espejos retrovisores, pero ahora quiero hacer el cambio y quiero ver cuánta es la diferencia. Pues estoy ansioso de ver qué tal, cómo se ve desde ahí adentro. Como se dan cuenta, pues la verdad aquí se ve muy poco, los objetos se ven muy pequeños y cuando vamos en la carretera, en el caso personal, pues trabajo gran parte en la carretera interamericana, pues la verdad es muy peligroso. Bueno, vamos a ver. Nos ha sorprendido la lluvia, pero bueno, no nos vamos a detener. Vamos a hacer el cambio. De repente se preguntan si yo recomiendo este cambio o no. Si es por cuestión de seguridad, si lo recomiendo. Si ustedes trabajan en lugares donde hay mucho tráfico, lugares muy cerrados, si lo recomiendo, amigos. Pero si quieren mantener la estética, la buena presentación de su mototaxi, pues mejor no hagan el cambio. Considero que el mototaxi se ve mejor con los espejos originales. Es decir, con los espejos que incluyo desde el principio, son unos espejos redonditos, pero son más bonitos. Es mi opinión personal, pero bueno, ya ustedes sabrán cuál es su opinión al respecto. Espero que lo puedan dejar en los comentarios. Es el resultado del cambio de espejos retrovisores. No sé cómo lo ven ustedes. Para mí no está tan mal. Lo veo bien. Están costando alrededor de 15 a 20 dólares. Así cuestan acá en Guatemala. Y los pueden encontrar en cualquier tienda Bayash. Ya saben, son espejos retrovisores del mototaxi 2022 hasta el 2024. Espero el comentario de ustedes. A ver qué tal ha quedado. A ver si no la regamos. Saludos, amigos. Se suscriben por esta parte. Ya saben. Bendiciones.